Luna Con tu traje de plata bañas la serenata que le canto a mi amor Si contengo tu luz yo me siento inspirado por ella Y aunque cruce los mares tu me haces vivir en Gisqueya Luna, luna, luna dominicana Que esta cerca y lejana como el beso de Dios Luna, luna dominicana Ojo inmenso de plata que vigila el sueño gris azul de mi firmamento A ti te canto con la emoción sin límites De mi dominicanidad pura y sincera Si contengo tu luz yo me siento inspirado por ella Y aunque cruce los mares tu me haces vivir en Gisqueya Luna, luna, luna dominicana Que esta cerca y lejana como el beso de Dios Como el beso de Dios Como el beso de Dios 這個 haces vivir en Gisqueya